Vamos a comenzar con una masa muy simple a base de harina 3 ceros. Hoy voy a trabajar a partir de la harina de panadería. Es harina de fuerza, no la harina que trabajamos en pastelería, que comúnmente trabajamos con harina 4 ceros. Hoy vamos a hacer una masa muy suave. Fíjense que la miga de este pan es muy suavecita. Genero presión, vuelve el pan y no tiene ningún aditivo. Lo único que tiene acá es buena técnica, amasado y unos datos en cuanto a los ingredientes que se les voy a contar todos. El pebete de salame y queso me hace guardar mucho de la secundaria. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? En el recreo largo comprábamos un pebete de salame y queso así que costaba 25 centavos. Nos pegábamos una atorada, nos pegábamos tremendo. Qué rico. Otras épocas. Es medio kilo de harina 3 ceros. Le vamos a incorporar 40 gramos de azúcar. ¿Por qué azúcar? Porque este pan tiene ahí una notita media dulce. Es como un pan de viena, peguen el palo. Bueno, es la masa de pan de viena. Es la base para hacer pan de pancho, pan de pebete, chips, pan de hamburguesas. Ahora cuando pensamos en pan de hamburguesas pensamos en masas enriquecidas como la masa brioche, inclusive pan de leche, pero... Sí, el pan de papa que estamos de toda hora también. Exactamente, pero el pan tradicional de hamburguesa un poco bastardeado por la industria, ¿no? Se puede hacer de modo casero, lo podés hacer en casa, sin aditivos, te va a quedar increíble. Mirá, domingo de hamburguesas, pan de hamburguesa. Un pebete ahora para festejar la primavera, pan de pebete. Un panchito a la noche con una rica salchicha alemana, casera, está buenísimo. Vamos a incorporar buena pizca de sal, unos 10 gramos de sal, ¿sí? ¿Cuánto cuesta el medio kilo? Te lo compro yo. El sábado venía del teatro y tenía ganas, me atojé con un pancho a la noche, viste, tuve que venir rápido con la niñera, si no, no fue. Si no, le cobra hora extra, le cobra hora extra. No, no, que fue a ver, fuimos a ver recitarle el chango de Paziu, que le mando un beso. ¡Genio! Y a toda su banda que dio un espectáculo, más de tres horas y media tocando sin parar. La niñera es al que, ¿no? No, 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 chocha. Me volví rápido y vienen a comer un panchito de, viste, y no contré, no contré, no contré. Bueno, acá lo vamos a hacer, repartimos todo lo que necesitan. Hoy vamos con 500 gramos de harina, tenemos 40 gramos de azúcar y 10 gramos de sal. A esto le vamos a incorporar leche en polvo. Bien, bien, bien. Muchos dicen, ay, no tengo leche en polvo, ¿puedo sustituir el agua por leche fresca? Podemos, pero la leche en polvo hace el ingrediente clave para darle esa terneza que tiene el pan tradicional. Y una amiga característica que se le aporta la leche en polvo. Así que es lo posible, si podemos trabajar con leche en polvo, hagámoslo. Mirá, y alguna vez escuché de algún panadero, colega tuyo, que la leche en polvo le daba un poquito más de durabilidad. Viste que tienen conservantes, indefectivamente lo tienen. Totalmente, sí, 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 duran más. Un poquito más. Duran más sin incorporar conservantes o químicos con leche en polvo, hace que el pan quede tierno un poquito más de tiempo. Pero sobre el final de la receta te voy a contar otro dato clave para que quede húmedo un par de días. Picaro de data, ¿eh? Le vamos a incorporar una buena cucharada de extracto de malta. Sí, yo se lo incorporo directo al extracto de malta, porque cuando es fresco el extracto realmente se integra fácilmente. No tengo ese extracto una buena cucharada de miel. Si no tengo miel, obvialo, no reemplaces por nada. Pero esto también hace que la miga quede bien, bien húmeda y esa coloración, fíjense el pan, tiene un buen dorado y no está pintado con huevos. Nada, nada. Ese dorado se lo da los azúcares que tiene la receta. ¿Chuño tampoco? El chuño posterior al horno. Ahora voy a contar todos los tres. Lucho, perdón, entonces con esa receta vas a hacer estos dos tipos de panes. Estos tres tipos de panes, pan de pancho, pebete y hamburguesa, así es. Vamos con levadura fresca. A mí me gusta la levadura fresca en esta receta porque le da ese saborcito a levadura característico del pan de pancho, que la levadura seca a veces lo pierde un poquito. Le vamos a incorporar 25 gramos, un pancito de levadura fresca, ¿sí? Bien. Vamos a mezclar y vamos a comenzar a incorporar agua. ¿Cuánto de agua? 250 centímetros cúbicos, es decir, la mitad del peso de la harina. ¿Y por qué la mitad y nos queda una masa tan tiernita? Eso te iba a preguntar. Porque tiene manteca, porque tiene leche en polvo. Y acá otro dato muy importante para que quede rico este pan es compremos una rica manteca. ¿Sí? Margarina, ¿para qué? Si le vamos a incorporar una grasa y lleva tan poquita, incorporemosle manteca que le va a quedar muy bien. Sí, pero manteca de verdad. Porque ahora a base de manteca te vienen un montón de cosas. Sí, hay que leerlas. Ojo con eso, chicos, chicas. A base de manteca tiene aceites hidrogenados, que no están buenos para la salud. Digamos, todo tal como es. Sí, totalmente. Sí, sale un poco más barato, pero no están buenos. Entonces, hay que mirar bien que diga manteca. Es él. Ahí va. Y los palmeros de fondo. Aparece con la alarma también la manteca. No hay gusto. Madera. Ahí va. Bueno, miren esto. Ahí generé una masa que está en proceso de hidratado. Yo no formé el bollo todavía, ¿sí? Sí. Incorporé, la verdad que esta masa me pidió los 250 gramos. No hice el bollo porque estoy buscando realmente la hidratación justa. Si realmente voy a necesitar más agua o no. Tengo que contar algo, porque es una técnica muy tuya, que nosotros no solemos hacerla, pero necesito entender qué es lo que entienden tus manos. Bueno, porque en algún momento decís, bueno, acá yo esto lo considero húmedo. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que entienden? Primero, no generé el bollo, no hice presión, y con el agua que incorporé al generar este movimiento, retuvo toda la harina. ¿Qué significa eso? Que no hay harina seca. Mirá. Claro. No hay harina suelta. ¿Ok? Con este movimiento. Y ahora... Sentís que toda la harina está húmeda. Exactamente. Y ahora mirá esto. Perfecto. Como una parte de esa masa que se hidrató, genero presión y miren cómo se forma, sin haber amasado. ¿Ok? Esto es un antes y un después. Mirá esto. Vamos de nuevo. Esta masa que parece seca, ¿eh? Fijate que ahora la presiono, genero presión y mirá cómo aglutina. ¿Ok? Sí. A mí me gusta mucho esta técnica porque es una manera de calcular la cantidad de agua sin formar el bollo. Porque una vez que uno forma el bollo, si se queda corto con agua... Ahí ya te cambia la receta. Sí, cuesta la hidratación. Sí, sí. Mirá, yo entre que falte o sobre, prefiero que sobre un poquito de agua. Porque uno puede rectificarla floreando la mesada, buscando ese punto exacto de hidratación. Quiero la manteca en emulsión y se la voy a incorporar en esta instancia. Ahora, directamente. Sí, ya que como la masa, la harina se hidrató, la grasa que incorporo en este momento no va a intervenir en la formación de gluten. Bien. O sea que podría incorporarla ahora o bien cuando termine el bollo. A mí me gusta, como es tan poca cantidad, incorporarla en este paso. ¿Cuánto de manteca? 40 gramos. Muy poquita cantidad. La misma cantidad que azúcar, ¿sí? Bien, bien, bien. Y la voy a bajar a la mesada. Sí, en la panadería de cocineros, dijiste cuánto, por ahí lo ya dijiste, vos que tenés todo el cálculo hecho, cuánto te rinden ahí de pebetes, por ejemplo. Mirá, una masa de medio kilo tiene también que ver con el peso. Yo estos panes los pesé todos de 125 gramos. Ah, bien, bien. Un pechito lindo. Sí, buen tamaño para comerse dos panchitos y quedar pipón, ¿no? Lo que no pude pasar el viernes, domingo a la noche. Eso, no conseguiste, no conseguiste, sábado a la noche. Bueno, miren esto, la primera instancia de amasado va a dar sensación de que se pega sobre la mesada. Miren esto. Como que me pasé de hidratado. Como que no hay vuelta atrás, piensa uno. Y que me pasé de agua, parece, ¿no? ¿Metiendo con la harina o no metiendo con la harina? No te tenté. Ahí va, metiendo, metiendo. Tengo el corazón contiendo. Eso. Con lo único que tenés que tentarte acá es con pilas en amasar. Nada más. ¿Te puedo abrir uno o está contado? No, está contado. Están todos seleccionados. Está contado, pero lo podés, lo podés, lo podés cortar. Vete chufi chufi. Ahí va, ahí va. Rito. Tiernito. Qué locura. Eso para una hamburguesita casera, Juancho. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se tiene aroma. Olorcito a pan casero, ¿eh? Olorcito a manteca. Olorcito a maita. Lindo bollo que te va a hacer. Estamos jugando entre nosotros. Mientras usted juega, mirá como la mesa ya dejó toda la... No, bueno, ya no hay más, no hay más masa pegada, no hay más... A ver, le pusiste ni un grado de harina. Nada, nada. Mientras ustedes trabajan ahí, yo sigo masando. ¿El tostadito que hay? Eh, que el domingo había sol. El domingo había sol. Y bueno, me duele el... Listo fin de semana, ¿eh? Hay que aprovechar. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté, sí, con amigos, asaditos. Solo disfrutaron. Debe que le hice. Te gusta disfrutar. ¿Vos cómo disfrutaste, Juan? ¿Te quedaste de cama todo el día? No, ayer... No salí, ayer no salí. Ayer me quedé adentro. Qué domingo que tenés, ¿eh? Son de gloria, ¿no? A mí hay domingo que... Dejame tranquilo en mi casa. Me gusta quedarme. Si bien estaba yendo el día, pero el sábado salí y el domingo opté por quedarme. Bueno, ahora algo lindo. ¿A Omar, tú vos qué? Bárbara. La pasamos en familia divino, con la bebita ahí, cuidando un poco de los frescos. Porque vieron que está súper fresco a la mañana. Por eso no me... Calor al mediodía. Muy lindo el mediodía y después se empezó a refrescar. Tenía mucha alergia, por eso decidí no salir. Si no, se me complicaba venir hoy, acordamos. Época de alergia, también. La abrigo el paraguas. La abrigo el paraguas. Sigue amasando. Yo sigo amasando. ¿Hasta cuándo voy a amasar? Miren, voy a generar presión. A mí me gusta mucho este sistema de amasados. Ahí va, genero presión sobre el mismo bollo. Bien, bien, bien. Fíjense que no desgarro la masa. No hago esto y cierro. Son métodos de amasado. Realmente a mí me interesa mucho simular ese gancho de la amasadora. Sí, claro. Que lo que hace es generar presión sobre la misma masa y friccionando con toda la palma de mi mano. Bueno, yo trabajo desde los nudillos, fíjense, desde los nudillos hasta la palma y el comienzo del brazo, ¿sí? Bien, todo. Todo. Y de esta manera genero presión. El gancho que no suele ir a toda velocidad. Generalmente son velocidades entre bajas y medias en la panadería. ¿Por qué? Por muchos motivos. Queremos saberlo. El uno es, cuando hay altas velocidades en el amasado, la masa toma temperatura. Se queman los azúcares, se puede quemar la levadura. Se desgarra también un poco. Se desgarra. Bueno, ciertos panes, cuando necesita amasados en velocidad, como una chabata, por ejemplo, se le incorpora la levadura sobre el final. ¿Para qué? Para evitar, primero, comienzos de leudados y, segundo, que se pueda llegar a quemar la levadura. Chabata que tiene mucha hidratación, entonces se banca la velocidad también. Es un pan masa casi batida que, tradicionalmente, se hace con un 90% de agua en relación a la harina. Tengo que hacer chabata. Re-contro-hidratada. Bueno, el lunes que viene se hace chabata. Me encanta, me encanta. Se batía, pues es un proceso y todo. No, pero es muy linda la chabata, muy linda. Es un pan muy lindo. Rica, rica. Sí, sí, sí. Miren cómo esta masa ya cambió. Esta masa mientras amaso, que en un procedimiento tradicional de panadería les diría, una vez que hagan el bollo, sober la masa 10 vueltas. ¿Qué significa sobar? Estirar y plegar, estirar y plegar. Con la máquina, digamos. Sí, con la máquina. No tengo máquina, eso se reemplaza teniendo paciencia y haciendo un buen amasado. Para quienes no conocen, no visitaron una cuadra de panadería, una sobadora, es como, viste, las máquinas de hacer pastas, algo parecido. Eléctrico y grande. Grande. Entonces vamos a pasar la masa, baja. Y muchos me preguntan, che, ¿puedo usar la masa para espirar pasta, la pasta linda? Y le digo, mirá, no te lo recomiendo porque las aperturas de esas masas, de esas máquinas, son muy delgadas y desgarran a la masa, ¿sí? Y esto hay que empezar desde mayor apertura a menor. Así que, paciencia y amasado. Paciencia y amasado. Bueno, este bollo, lo voy a dejar descansar enfilmado. No, acá no me interesa que duplique, triplique el volumen. Lo único que me interesa es que relaje el glúten. ¿Y en cuánto tiempo relaje? Que 20 minutos de descanso está más que bien. Bueno, si está todo un domingo igual, Juan, pero la masa con 20 minutos está. ¿Y qué significa que relaje el glúten? Significa que la masa va a seguir teniendo esas propiedades de elasticidad, de teracidad, pero no va a estar rígida. Es decir, que yo la voy a poder estirar y no va a contraer. No va a haber ningún tipo de problema. O sea que mínimo, a ver, no es para tirar tiempo, pero por lo menos una media hora te va a pedir. Sí, tal vez menos, ¿eh? Tal vez menos, 20. 20, 15, 20 minutos está bien. Lo que voy a hacer es florir la mesada, voy a despegar este bollo que como hace calor en el estudio, ya comenzó a leudar, que no importa. Está calentito, está calentito. No importa eso. Claro, porque acá siempre es un frío. Esto se llama, este proceso se llama desgasificado. ¿Qué significa? Que todo ese gas carbónico generado por la levadura, al mover la masa se perdió. Me tengo que preocupar en absoluto. ¿Por qué? Porque la levadura se va a volver a reproducir. Bien. Y eso nos va a dar una masa, miren esta masa, es súper suave. Miren lo que es, tierna, ¿ok? Bien, esta masa la voy a utilizar, esta misma masa la voy a utilizar para hacer los tres tipos de panes. Eso me encantó. O sea que el pan de hamburguesa, el pan pebete y el pan de Pancho parten de esta misma masa. Esta masa la dejaste relajar, recién ahora la vas a estirar. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a hacer el formato de pan que yo quiera, ¿ok? Lo que voy a hacer es cortar. Está bueno esto de entender que no tiene que leudar al doble todavía. No, todavía no estamos en el proceso de leudado, ¿ok? Que te permita abollar o armar o formar. Descansó. Descansó. Y ahora lo que voy a hacer es tomar con mi mano una buena porción que enganche los cuatro dedos, ¿sí? Y voy a presionar y voy a desgarrar la masa, ahí. De esta manera lo que voy a hacer es cortar porciones de masa bastante generosas e iguales. Esto aproximadamente pesa entre 120, entre 140 gramos. Cuando estás en panadería medio que ya le encontrás la vuelta, ¿no? No, no pesamos, nadie pesa un bollo. Claro. Sobre todo cuando son piezas de panadería. No hay balanza. Sí, no hay balanza. No hay balanza para esta instancia, ¿no? Acá es el oficio y el porcionado de la pieza. Fíjense que yo estoy tomando todos los recortes. Claro. No voy a trabajar esta masa bajo otro proceso. Una vez que termine de hacer el bollo, porciono y ya le puedo dar el formato que quiera. Y vos me preguntabas sobre la cantidad de porciones. Mirá, la cantidad que salieron acá, pesándolos aproximadamente de 125, entre una docena y 14 unidades. Perfecto, bien, ¿no? ¿Está claro? Bien, generosísimo. Sí. Está buenísimo. Una docena de generosos. Una docena de piezas para estos panchos que son bastante generosos. Mirá qué lindos los emoticones que te han puesto ahí en el gráfico. A ver, mirá el pancito, el vasito de leche. Siempre renovándose la producción de cocineros argentinos. Qué bien, las manitos. Qué lindo. La primera vez aquí. ¿Qué voy a hacer? Miren esto, voy a tomar el bollo de masa, lo voy a tomar y este bollo de masa lo que voy a hacer ahora es darle el formato según la pieza que quiera hacer. Claro. Vamos con el pan de hamburguesa primero. Vamos con el pan de hamburguesa. Voy a generar presión, ahí va. Voy a llevar el extremo hacia el centro, ¿sí? Ahí generando como si fuese un pañuelo. La vieja roseta. La vieja roseta. Exactamente, la vieja roseta. Voy a dar vuelta el pan y voy a generar presión y voy a hacer un bollito. Sí. Hay muchos métodos para hacer panes de hamburguesa. Realmente a mí me gusta mucho el tradicional donde no es un pan de corte. ¿Qué significa un pan de corte? ¿Vieron cuando compran el pan de hamburguesa de supermercado? Que se nota el lateral, el bordecito blanco. Eso quiere decir que la masa se estira y se corta. Yo no lo voy a hacer en pan de corte, lo voy a hacer un pan bollado. O sea, individuales. Personalizados. Sí, además porque me gusta el doradito de la superficie del pan que lo hace bastante rico. Bien. Vamos con otro pancito de hamburguesa. ¿Otro de hamburguesa? Ahí, genero, ahí, al centro. La receta. Fíjense, yo lo estoy haciendo con una mano para que vean bien el procedimiento. A la vuelta. A la hornea de la banta. Y ahora, genero una C con mi mano y voy a generar leve presión, ¿sí? Una C para que, para hacer el cierre del nudo, ese nudo que estaba del otro lado, fíjate, del otro lado. Tiene una explicación el nudo abajo, ¿no? Claro que sí. Primero, logro que la masa cuando desarrolle no se abra. Primero ese punto. Y segundo, debe estar bien soldado. ¿Qué significa soldado? Que del lado del derecho o del lado del revés casi es igual. ¿Por qué? Porque acá hay humedad en la base y hace que el pan se una. Si yo excedo en cantidad de harina, ese nudo no se va a unir y cuando esté en el horno se va a desprender y va a quedar un pan perdiendo la forma. Yo quiero que el pan de hamburguesa quede bien redondito como lo hago, ¿ok? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, ¿vamos a un tercero? Sí. Un tercero, ahí va. Y se viene el tercero. Ahí va, tuc, tuc, tuc. Y doy vuelta al pan, genero presión. Ahora, el pan de hamburguesa no es un pan redondo como un pan de campo. No. Sino que es apenas plano. Entonces lo que yo voy a hacer es generar un poquito de presión, fíjense, sin miedo. Voy a hacer como si fuese un pan plano o un pan pita que como yo anteriormente le di una forma de bollo, no va a salir plano, sino que va a recuperar altura. Claro. ¿Y por qué genero presión? Se va a quedar tipo semicírculo. Porque si no genero presión va a quedar un pan muy alto y la idea de un pan de hamburguesa es que sea algo chato para comer buena cantidad de relleno, ¿no es cierto? Claro, sí. Perfecto. Ahí va, genero presión. ¿Algo, Juancho? Sí, anulada. ¿Qué pasó? Marti, querida. No, estoy... Acá yo tengo enfrente mío la mejor porción. Y ya te viste picando, ¿no? Y le puse mi nombre. Después vamos a hacer... Sí, sí, sí. Sanguchito. Sanguchito de jamón y queso, de jamón y queso, qué rico. Bien, tenemos ahora los pancitos de hamburguesa. Bien. Los voy a generar presión, ahí va. Perfecto. Y lo que voy a hacer es un recipiente de agua y otro de sésamo. ¿Por qué? Sésamo blanco. A mí me gusta el sésamo blanco porque es adicional de un pan de hamburguesa. Uno, cuando come un pan de hamburguesa con sésamo, comúnmente es blanco, ¿no? Y para ir a ese formato o ese concepto o esa imagen de pan de hamburguesa que tanto nos gusta comprar, lo podemos hacer en casa. Así que me gusta elegir el sésamo blanco. Que igual algo tuesta en la horneada. Claro que sí. Fíjate que cambió el color, cambió. Y yo no lo hidraté, no lo activé, porque realmente a mí me gusta que tueste un poquito. Mirá este pan. Miren el sésamo. A ver, cachumba. Y fíjense que está totalmente cubierto el pan de sésamo. Todo. Me gusta. Está generoso. Lindo. Linda imagen. Hermosa imagen. Y ahora lo que voy a enseñarles es, lo que voy a enseñarles es cómo hacer para que el pan quede así tapado de sésamo. Lo voy a sumergir en agua. Mirá los codos. Sin miedo, sin miedo. Y lo voy a pasar por sésamo. De un solo lado. De un solo lado. De un solo lado. Miren a esto. De la cubierta. Fíjense que es un pan que no parece que va a terminar siendo lo que es ahí. Ahí va. Otra vez. No se pinta con huevo, nada. 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 Agua. Espectacular. Agua. Por eso me gusta respetar los azúcares que tiene la receta. Por eso me gusta respetar que tenga leche en polvo. Por eso me gusta ponerle extracto de malta. Porque todos esos son factores que van a influir en la coloración después de cocción. ¿Ok? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Vas a hacer alguna forma más o vas a poner el hornoelito? Sí, claro que sí. Ahora, lo primero que voy a hacer es pintar una placa donde voy a colocar mis panes. ¿Con qué? Con manteca. ¿Por qué con manteca? Porque es un pan que tiene manteca. Claro. Entonces, y un poquito se le siente. Totalmente. Y me interesa que la materia grasa que pongo en la bandeja sea la materia grasa que uso en la masa. ¿Para qué? Para acompañar en sabor. ¿Para qué poner aceite si en la receta tengo manteca? Me parece que va a ayudar. ¿Cuál es ínfimo la cantidad? Fíjate. Nada. Nada. Ínfimo. Y acá vamos con los tres pancitos de hamburguesa que los voy a colocar separados. ¿Cómo va? ¡Gosa! Llegó lo que estábamos esperando. Llegó lo que estábamos esperando. Totalmente. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a el formato de los siguientes panes. Estos panes de pancho o pebete tienen un formato distinto al pan de hamburguesa, por supuesto. ¿Ok? Distinto. Ya que estamos antes de que formes esto, porque llegó un tremendo jamón. Y cargarlo. Ya que estamos haciendo un sanguchito. Si pensás en algo que nos une, pensás en Fiambres Fox. Jamón crudo, jamón cocido como este que tenemos acá. Lomo ahumado, bondiola, salamines picados fin y gruesos. Y los mejores chorizos. Fiambres Fox. Más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres del país. Elaborados con excelente materia prima y la mejor calidad. Fiambres Fox. Toda una tradición en fiambres. Fiambres Fox. Desde 1899, algo que nos une. Mirá. Bueno, mirá. Mirá. Tres, dos, tres. Arbó Martí. Impresionante este sanguchito. Está armado, está armado. Más o menos como. Con estilo, con estilo. A mí me gustaban esas cantidades, no sé ustedes. Está muy bien. Cargadito. Cargadito, cargadito. Buena cantidad, ¿no? Y pintadito con boteca. Pero el de Sala me dejó. Nos faltó, ahora pedimos. Dale un mordisconazo a ese sanguche. Tengo una gana ese sanguche. Bueno, miren. Vamos a seguir trabajando con este formato de pan de Pancho o pan de Viena. Bien, bien, bien. Vamos a partir con casi el mismo formato, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un óvalo. Perdón, ¿eh? Pero me quedé con algo. Acá, el señor productor ejecutivo quiere ver algo. ¿Puedo armar uno? A ver si lo prende. Arme, arme un sanguchito. Como el de recién, no como el nuevo. Arme, arme, arme. A ver, vos me vas guiando, ¿eh? Si yo agarro esta punta, la tiro al centro. Esta punta la tiro al centro. Esta punta la tiro al centro. Así. Y así. Bien. Otra, a ver, otra. Vos corregime. Otra, perfecto. Ahí. Giro. Giro. Y le doy. Y la C. Y la C. Dale, dale con ganas. Y desaparezca. Dale con ganas. Que desaparezca el nulo. Sin temores. Sin temores. Sin temores, Juan. Bien eso. Bueno, fíjate esto. Acá que quedó apenas abiertito arriba. ¿La pifié? No, no la pifié. Te quiere decir que falta todavía un poquito porque no te excediste de presión. Un poco más de vivo. Ahí, un poquito más de mismo. Fíjate cómo va a ir cambiando. Cuando uno se excede de tensión, puede desgarrar la masa. Claro. No fue el caso, pero sí faltaba un poquito de trabajo. Ahí cambió. Y acá. Y ahí aplasto. Aplasto. Paso por agua, paso por agua. Agua y ponerle la suma. Clarísimo. Gracias. A vos, papá. Bueno, y vamos ahora con el otro formato. Vamos con el formato de pan de pan. Yo voy a hacer un óvalo. Ahí va. Y lo que voy a hacer es, voy a ir con el extremo superior hacia el centro. Bien. La parte inferior hacia el centro. Voy a generar presión. Y voy a enrollar. Miren cómo voy enrollando generando presión. Ahí. ¿Sí? Miren. Como que genera una pequeña baguette, ¿no? Claro. Un pan recto. Y ahora lo que voy a hacer es generar presión y no voy a afinar los extremos. Porque tomen un pan de pancho. Mirá el pan de pancho. Los extremos son planos. No terminan en punta. Son medio redondeaditos, ¿sí? Porque quiero el mismo espesor del pan en una punta, como en el centro, como en el otro extremo. ¿Ok? Vos estás esperando que venga la salchicha alemana. Ah, dónde volando, ¿no? Milimétricos. Ahí está mareando, chicos. Diez años, Juan. Ahí va. Vamos. Dale, Juan, después de diez años. La tres, Juan. La tres. La tres. Ahí va. Miren esto. Voy a generar presión y voy a contraer los dos extremos, ¿sí? Sí. Ahí va. Y esto es importante. El pan de pancho, para que quede tierno varios días, tiene que ver con cómo los acomoda la placa antes de ir al horno. Te lo iba a preguntar con los otros que no los encimaste. Porque no los encimea eso, porque yo quiero realmente que quede todo el lateral dorado. Pero el pan de pancho, fíjense cómo en el lateral queda la miga a la vista, ¿no? A la otra. Bueno. Este se ve bien, mirá, de los dos lados. Exactamente, de los dos lados. Eso quiere decir que está encadenado. Los panaderos decimos encadenado. Uno al ladito del otro. Creo que cuando compramos pan de pancho los tenemos que despegar uno de otro. Bueno, eso es porque se encadena en la cocción para que conserve la humedad, esa miga tan suave y tan tierna que tiene, ¿ok? Menos costrita, más miga. Exactamente, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es enseñarles cómo acomodarlo, hacer la placa para que realmente le suceda ese proceso de encadenado. Bien, bien. Yo tengo una bandeja de pan de panchos adelantado que ahora les voy a mostrar. No, se la comieron todas. No, cruda. Tengo una cruda. No, no se la comieron porque está cruda. Gracias, gracias. Lucho, perdón, una pregunta. Vos estás muy acostumbrada, pero el largo, ¿cómo lo estás mirando más o menos? El largo tiene que ver primero con el peso de mi masa. Si yo peso de 125 gramos voy a poder hacer un pan de pancho de unos 14, 15 o 18 centímetros. Si la peso de 80 voy a hacer para una salchicha tradicional. O sea que el pan no solo va a crecer hacia arriba sino que también va a crecer en su... Muy poquito, muy poquito. Un poquito crece. Un poquito, pero muy poquito se extiende a lo largo, ¿ok? Bien, con estos vamos a estar para los pan de pancho. Ahora, vamos al estivado del pan de pancho. Es muy importante. ¿Ves que te corran estos? No, no, déjalo ahí, tranquilito. Mirá lo que voy a hacer. Voy a tomar el pan, voy a buscar dónde está la unión, ¿sí? Eso es muy importante porque esa unión va a ir hacia abajo. Y los voy a colocar dejando entre pan y pan la distancia como si entrase uno más. Bien, perfecto. Eso es clave. ¿Por qué? Porque al dejar la distancia que entre un pancito entre uno y otro, cuando leude y fermente este pan, lo que va a suceder es que se va a tocar uno con otro. Y ese va a ser el punto que me va a indicar cuándo puedo ir al horno. ¿Viene ahí? ¿Ok? Ah, una vez que se están tocando es ya el momento de ir al horno. Exactamente. Ahora, yo esto lo voy a enfilmar y lo voy a dejar leudar. En un lugar cálido, 30 grados, no donde haga mucho frío porque si no va a tardar muchísimo este proceso leudado. Y voy a tener que tener paciencia. ¿Cuándo voy al horno? Cuando veo que un pan se tocó con otro. Antes, no. Si no tocó un pan con otro, no voy a tener éxito. Mancha. ¿Estamos? Pregunta. Haga pregunta. Rofe, ¿qué onda? De golpe no quiero hacer pancho y quiero hacer solo estos. ¿En qué momento me doy cuenta que estos tienen que ir al horno? Bueno, fíjense que este pan tiene ciertas ondas en la superficie. Acá está más profundo, acá más alto. Este pan cuando está leudado queda un pan bombé perfectamente listo. Crece parejo. En el círculo, digamos. Exactamente. Ese es el punto. En volumen aumenta un 50% aproximadamente. Y recordamos por favor la temperatura del horno. Horno medio alto, es decir, 190 grados. Y cuando vayan al horno, ahora les voy a contar lo que vamos a hacer. Y esa chica siempre horno fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuando la pieza es individual, el horno está bueno que esté medio alto para que la cocción sea corta. No se seque el pan. Claro. Tome buen color y cocine la miga. Si el pan es un pan grande, por ejemplo, no sé, un pan de leche que lo voy a hacer para porcionar, debo bajar la temperatura. O un pan de brioche, debo bajar la temperatura porque necesita más tiempo para cocinar el interior. ¿Ok? Perfecto. Y vamos al pan pebete, que es el último pan que vamos a hacer con esta misma masa, que es muy parecido al pan de Pancho, pero miren cómo voy a partir. Voy a, de nuevo, partir de un oval, como partí para el pan de Pancho. Esos eran trozos de masa de 125 grados. 125 grados, exactamente. Voy a cerrar la parte superior, pero la parte inferior la voy a tratar de cerrar en forma de una U. ¿Ok? Fíjense que acá aparece una sonrisa. Sí, una boca. No es recto, una boca. Sí, perfecto. Y voy a tratar de cerrarlo en este mismo sentido, que siga respetando la boca. O sea, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Y eso qué me permite? Me permite que el pan va a quedar más grueso en el centro y más delgado en los extremos. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pan pebete, pasame un pan pebete, mira este formato. Gracias, también. Tengo un formato distinto al pan de Pancho. Tengo que se logra un pan más delgado en los extremos, más anchito en el centro. Para ponerle unas buenas fetitas de jamón y queso. No tiene el encadenado, ahí vemos. No tiene el encadenado. Es la costrita. Que el encadenado lo vamos a generar, pero lo vamos a generar en el pan pebete, tradicionalmente a los extremos. Fíjate. Sí. Esto es tradición, ¿eh? No es que puedo hacer un pan pebete encadenado a los laterales, puedo. Sí, pero la tradición dice... Pero realmente es tradición que se toque un extremo con otro y no un lateral. Perfecto. Así que así voy a marcharme mis panes, mis panes pebetes. ¿Sabes dónde viene...? No sé el nombre. ¿Pebete? No. Me puedo estar equivocando, corríjame, por favor. Es muy tanguero, ¿no? A ver. Pebete. Pan. Sí. Bollado tierno. Sí. Si mal no recuerdo. ¿No? ¿No? Vamos yo tierno, no, me lo cambian, me lo cambian, me lo cambian. No, no puede ser. No, no puede ser. Otra cosa me parece. ¿O no? Sí, pegan el palo, ¿eh? Si no es así, pegan el palo. Pégan el palo. Y voy a estivarlos. Pebete. 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 Y miren esto. Ahora el estivado lo que voy a hacer es colocar un pan y ahora sí, el estivado lo voy a hacer un extremo con otro, ¿ok? Acá entran dos. Ahí va. ¿Sí? Porque de esta manera voy a hacer que se toque una punta con otra. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a dejar leudar. ¿Hasta cuándo? ¡Pan blanco tostado! ¡Ay, ay, ay! Peguéle el palo. Peguéle el palo. Era pan que sí. Péganle, casi, casi. Pebete pan blanco tostado. Bueno, y miren este color. Pan blanco tostado. Pan blanco tostado. Sí, pan blanco tostado. Por eso tiré la de tierno, pero no. Pebete. Miren esto. ¡Wow! Listo para ir al horno. Miren lo que es esto. Lo crecieron un montón. ¿Cómo creció esto? ¿Esta masa era la misma? Sí, 125 gramos por unidad. ¡Wow! Muchísimo. ¿Tenés que taparlo con film? Con film. Sí, sí. Siempre leudado con film para que no se reseque. Vamos a ir a un horno medio alto, 180 grados, durante 5 a 7 minutos. ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo me doy cuenta que está cocido? Cuando el pan doró. Una vez que doró el pan, sale del horno. Y miren lo que es esto. Miren lo que son estos pancitos. Bien dorado. Bien dorado. Y fíjense que la mitad brilla y la otra mitad no brilla. ¿Por qué? ¿Qué pacho? Porque lo que hice fue... Como la vida misma. Como la vida misma. A veces brilla, a veces no. Totalmente. ¿Qué hice? Tomé agua y almidón de maíz. ¿Cuánto? El 10% del peso de agua en almidón de maíz. ¿Sí? Tomé 250 gramos de agua con 25 gramos de almidón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dos opciones. Mezclo. Y esto denominamos los panaderos chuño. ¿Cómo son chuño? El chuño. El chuño es esta pintura de almidón con agua. ¿Qué vamos a hacer? Dos opciones. Tomamos un pincel. Y lo que vamos a hacer es... El pan recién salido del horno, caliente, voy a pintar una capa muy delgadita de chuño. ¿Para qué? Para que brille y el mismo calor del pan cocine al almidón. Tiene que ser en caliente. Tiene que ser sí o sí en caliente. A un minutito antes de sacarlo. Exactamente. Por eso cuando esto está en el horno, lo que hago es, mientras cocino el pan, voy haciendo el chuño. Me gusta hacerlo en el momento el chuño para que no le queden grumitos. Claro. Otra opción es que el pan entibie y llevar a cocción este chuño a fuego directo hasta que rompa hervor. Entonces, me aseguro de que está cocido el chuño y una vez tibio el pan, puedo pincelar. Si no, en caliente el pan, voy a pincelar con chuño y el mismo calor del pan hace que gelifique el almidón y eso protege al pan y hace que el pan no se seque. Vieron que tiene esa membranita por fuera, típico del chuño. Sí, totalmente. Y tenemos listo el pan de Pancho para hacer en casa. ¡Qué estáculo! Lo tenés que hacer, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.